sean bienvenidos nuevamente al canal, en este vídeo tenemos el primer vistazo a la Avengers Campus, ¡empezamos! wow vean tenemos a los Eternals por aquí, que chiva están los Eternals, uno de sus hablas español, vamos a mandar un saludo sí, un gran saludo a todos, un buen día hoy y un día que nos venga y que hacemos un buen tiempo por acá bueno, gracias, bye chicos, chao, gracias bueno, yo es que les cuento que a partir de la primera atracción, Guardianes de la Galaxia, Mission Breakout se abre toda una posibilidad para dar inicio con esta tierra completamente temática dedicada a los superhéroes de Marvel y es hasta el 4 de junio del año 2021 que Avengers Campus ve la luz si ustedes miran nerviosa, veamos que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! ¡Now, that's an amazing Spider-Man! Ok, I need to test this new web fluid. Watch this! No, no! Oops, hang on. Ow! That was less amazing than I planned. Ok, Sharon, let's do the first test of the day. Sounds good. That's an amazing Spider-Man. Spider-Man, I'm getting some unusual readings from the suit. While I analyze, why don't you go down and meet your friends? Ok, I'll be right down. Hi there, Chris, hang on. Yes. Hi there, Chris. How are you going? All right. Well, and after seeing these super-acrobacias arácnidas hechas por Spider-Man, we're headed to this temporal exhibition that they have in Disney California Adventure with respect to the Avengers Campus. Here we're going to find an exhibition dedicated to these superheroes. And well, for those who are fans of Guardians of the Galaxy, specifically the people who are fans of Groot, that I know that is a super-acrobacian character. And that people like it a lot. Here we have some action figures, some toys. And well, I wanted to show you this one that I really like. The truth is, it's super-acrobial, super cool. We have another type of equipment in which we can see, well, the majority of things are Groot, Star-Lord. And here we have a Gamora, too. The truth is, it's super-acrobial. And well, if you are fans of Carol Danvers or the Captain Marvel, well, here they also have some merchandise related to it. There are bags, there are glasses, there are some toys, The truth is super-acrobial. Let's see what else we find here. But no one can't be the Wakanda Forever. Of course, all this merchandise of the Black Panther or the Black Panther, the truth is that it's super-acrobial. You can see here the colors, the majority in color negro, color morado. And, well, the truth is super-acrobial. I hope you liked the video. The truth is that all this part of Avengers Campus is super-acrobial. We have also Funko, we have, well, these of here, I think we saw these from here, I think they were in the movie of Shang-Chi. Here are some kind of Spider-Man. There are some little things with Spider-Man. I will show you a video in which I will show you how the new movie is the new movie, that's the new movie, that's the new movie. This is here in Avengers Campus, Spider-Man. It is really, it is super-cool. So I will show you later. Y pues bueno, con la nueva película de Spider-Man Por supuesto que hay bastante mercancía de Spidey Por aquí van a encontrar muchas, muchas cosas Eso es como uno de los consentidos, ¿verdad? Entonces ahora con la película nueva Pues vamos a encontrar bastantes, bastantes cosas Vamos a irnos por acá, guau, vean Tenemos unas figuras súper chivas Y bueno, aquí tenemos la figura de Tom Holland Interpretando a Spider-Man La verdad es que está súper cool Vean el nivel de detalle Yo creo que todas estas figuras Siempre tienen bastante nivel de detalle Las personas que son coleccionistas lo saben Y es como uno de los puntos a favor en estas figuras Que realmente pues tienen precios bastante altos Vean este, por ejemplo, tiene un valor de 680 dólares Y bueno, esta figura de Iron Man No me quiero ni imaginar el precio Pero sí, son bastante caras Yo me compré una de Doctor Strange A propósito de esta figura No es exactamente esta Pero luego les voy a estar enseñando Les voy a hacer un unboxing Para que puedan ver la figura Y me den su opinión Por aquí tenemos cómics Y no puede faltar, por supuesto, Stan Lee El creador de toda esta franquicia Bueno, esta figura está en 170 dólares Por aquí tenemos algunas otras Por ejemplo, Tetanos Y también por aquí nos vamos a encontrar Este, ok Este es un pequeño anuncio de los Eternals Por supuesto, a Wolverine Y a Cyclops Dos de mis favoritos Espero que les haya gustado el video No se pierdan el próximo video En donde les enseñaré toda la magia De los hechizos de Doctor Strange Los veo en el próximo video Chao ¡Suscríbete!